1 de octubre de 1936, el general Franco es elegido jefe del nuevo estado español por la junta de defensa nacional. Desde ese momento será el generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. España cumple en los momentos actuales su destino providencial, como en otras épocas derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo en un mañana próximo comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Este fue el último parte de guerra. En el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria, el generalísimo. 1939. El generalísimo preside el primer desfile de la victoria. Octubre de 1975. Franco recibe el último homenaje en la plaza de Oriente. Entre estas dos secuencias median 36 años. Los 36 años de la España de Franco. Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español, generalísimo de los ejércitos, caudillo de España, tuvo todo el poder en sus manos para regir a su total voluntad, la política, la economía, la moral, la religión y la ley. Ese poder lo ejerció con firmeza absoluta, con una dureza sin límites y con un total personalismo. Fue amado, admirado y venerado por millones de españoles, pero también fue aborrecido y odiado desde el silencio y el terror. Para unos, dotado de una inteligencia preclara, una habilidad política portentosa y un conocimiento sin límites. Para otros, oportunista, astuto, cínico, ambicioso por ególatra, cruel e insensible. Pero España estuvo con él. El dudoso por manipulado referéndum de 1966 le dio su legitimidad con un 95,06% de votos afirmativos. Si ese referéndum hubiese sido convocado dentro de las más estrictas normas democráticas, el resultado, posiblemente, habría variado muy poco. Franco comienza su mandato apoyado por tres fuertes pilares. La falange, el ejército y la iglesia. Es difícil llegar a la certeza de que Franco habría podido salvar la vida del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera. Pero el espíritu de la falange, llamada auténtica, fue aplastado. Sus líderes procesados y Manuel Edilla, su jefe, condenado a muerte y después de algunos años en prisión, finalmente fue desterrado. Franco dio un giro al espíritu falangista más acorde con su pensamiento y su acción, que crearon desconfianzas y receros. Desde el decreto de unificación de los falangistas y los tradicionalistas, una fusión imposible por su antagonismo y que no satisfiza a nadie, los enfrentamientos entre ambos fueron constantes y prolongados en el tiempo. Cuando algo ensombrecía el orden establecido, el general Franco daba una respuesta incuestionable y tajante que ponía rápida y definitivamente fin al conflicto. El 16 de agosto de 1942, en la Basílica de Begoña, en Bilbao, se produce un duro enfrentamiento entre falangistas y tradicionalistas. Llegó a estallar una bomba provocando numerosos heridos. Franco, en un juicio salomónico, soluciona la situación con el cese de las personalidades más relevantes de las dos ideologías. El general Varela, militar que abogaba por el restablecimiento de la monarquía, y Serrano Suña, presidente de la Junta Política de la Falange. Franco asumió esa presidencia con lo que controlaba directamente a la falange. Esta fórmula la aplicó varias veces en situaciones parecidas, dejando clara su postura ante la más mínima subversión. El ejército siempre le fue fiel, especialmente la cúpula militar, aquellos que habían participado directamente en la guerra, y que fueron los padres y educadores de las generaciones siguientes. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una conciencia civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó en fonte nuestro pontífice reinante. La iglesia desde el principio estuvo al lado del movimiento. Franco fue profundamente católico, así lo subrayó en su testamento. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico.